Muy buenos días para todos nuestros seguidores de tráfico ZMG me encuentro en la avenida 8 de julio, la prolongación 8 de julio, a su cruce con la carretera a San Sebastián el Grande, donde le comento que esta mañana un motociclista resultó lesionado tras impactarse en la parte trasera de un vehículo, el cual detuvo su vehículo abruptamente, ya se encuentran paramédicos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, así como elementos de la comisaría de la policía de Tlajomulco de Zúñiga en este punto, resguardando este vehículo, le comento que al momento está generando carga vehicular para quienes se transitan del fraccionamiento Lomas del Sur hacia el centro de Guadalajara por la avenida 8 de julio, debido a este percance en donde se reporta una persona lesionada, se trata de un joven del cual presenta una luxación en uno de sus hombros, afortunadamente este contaba con su equipo de seguridad, lo que aminora en muchas ocasiones las lesiones. Este es el reporte que les tengo hasta el momento que esté pendiente con nosotros para más información, recuerden que a partir de las diez treinta de la mañana, los esperamos en el resumen de la Guardia Nocturna, el cual en esta ocasión es conducido por mi compañero Carlos Tavares. Excelente día.